1, 2, 3, 4 Siempre que te pregunto que cuando como y donde Tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás Y así pasan los días y yo desesperando Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuando, hasta tanto Si pasan los días y yo desesperando Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Si pasan los días y yo desesperando Si pasan los días y yo desesperando Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, Por lo que más tú quieras, hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días y yo desesperando Y tú, tú contestando, quizás, 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 quizás Y así pasan los días y yo desesperando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!